buenas tardes a todos bienvenidos a una nueva edición de alumni open talks en esta oportunidad tenemos como invitado especial a ese quiere alemán quien nos va a estar acompañando conversando sobre los distintos videojuegos el uso de los videojuegos y bueno en la implicancia que estos tienen como una herramienta para el desarrollo de distintas habilidades la charla denominada con eso si se juega en los videojuegos como herramientas para la gestión de las emociones nos pareció muy importante la realización de esta charla en marco del día nacional del videojuego en eeuu que se celebró el pasado 8 de julio y bueno qué mejor que contar con ese quiere alemán para conversar un poquito más sobre este tema la pandemia nos ha llevado a todos a estar más en contacto con las pantallas en general y los videojuegos han sido parte de esta pandemia el uso de los videojuegos ha visto incrementado y como tal queremos hablar un poco sobre las consecuencias al lado bueno cómo podemos gestionar el uso de los videojuegos y aprovechar esto como una herramienta al máximo para el desarrollo de las habilidades socioemocionales así que con mucho gusto le doy la bienvenida a ese quiere alemán bueno muchas gracias a la hora por la invitación un gusto ese quiere tenerte por acá y antes de dejarlos en manos de ese quiere me gustaría comentarles un poquito quién es ese quiere alemán muchos de ustedes seguramente ya lo conocen ese quiere es docente de recibido en ipa docente de inglés actualmente se encuentra en iowa realizando su doctorado con una beca fulbright doble especialidad en tecnología educativa e interacción humanos computadoras ahora le vamos a aplicar pedir que explique un poquito más esto de humanos computadoras también se desempeña como docente en el posgrado de diseño de ambientes de aprendizaje en la universidad tecnológica del uruguay en la utec y bueno ese quiere actualmente está trabajando en varios proyectos educativos entre ellos bueno un proyecto con jóvenes de fray ventos y con también con jóvenes en iowa así que bueno ese quiere contarnos un poquito qué estás haciendo por allá en iowa cómo viene tu experiencia del doctorado con esta beca de fulbright que has recibido estás con tu familia cómo viene siendo esta experiencia bueno este sí estamos con la familia ya desde hace dos años nos queda ya un último tramo ahora para que es el proceso de la disertación y básicamente lo que yo estudio está vinculado con el análisis crítico de las tecnologías a cómo las tecnologías son utilizadas por la sociedad por mi formación me interesa especialmente el área de educación y lo que es juventud y tratando de entender en este caso como los juegos como una tecnología que cada vez gana más popularidad pueden tener impactos positivos para en la educación y como también pueden generar este diseños innovadores y bueno y lo que hablamos de interacción más computadora lo que estudiamos básicamente son somos grupos de investigación multidisciplinarios donde hay ingenieros psicólogos diseñadores educadores y tratamos todos de entender cómo las tecnologías interactúan cómo los seres humanos interactúan con las tecnologías y de qué manera generar tecnologías que funcionen mejor y que sirvan mejor a las necesidades de las comunidades y también poder interpretar o reducir el impacto que esas tecnologías pueden tener a nivel emocional comunitario social de todas las personas que los utilicen cómo llegaste a descubrir tu interés por por la tecnología cómo terminaste ahora haciendo un doctorado en esta área viniendo de la docencia de inglés este como como fue esa conexión yo pensé como docente de lenguas y tuve una una experiencia que me interpeló mucho en en un liceo en la zona de casavalle el impulso donde tenía que repensar formas de trabajar con los jóvenes que a veces faltaba un poco de motivación no podía faltar un poco de o más bien faltaba más capacidad nuestra para generar propuestas innovadoras empezamos con un proyecto de cine en aquel momento y ahí me descubrí como ya chicos que si bien no no se no se metieron tanto en el tema de crear una película o de actuar sino que les interesaban las cámaras y el audio y dije bueno acá parece que hubiese unas unas formas de aprender que no son las que trabajamos en el aula pero que son formas de aprender interesantes y ahí me metí de lleno en eso pues este justo se dio la transición a UTEC y de ahí casi que no he parado buscando comprender nuevas formas en las en que las personas se vinculan con el aprendizaje más allá de la escuela y cómo podemos traer esas formas de aprendizaje a la escuela buenísimo buenísimo la verdad que es súper interesante creo que todos tenemos muchas ganas de escucharte en la audiencia seguramente tenemos docentes bueno padres público en general que nos está acompañando invitamos a que si en algún momento de tu presentación que vas a comenzar ahora tienen alguna pregunta o alguna duda lo que sea nos pueden escribir ahí a la transmisión de facebook y vamos a ir gestionando esas preguntas sobre el final de la transmisión vamos a tener un momento específico para para eso así que bueno ese quien dejo todo en tus manos perfecto nos llega a compartir unas algunas imágenes nada más para para ir ayudando con la la pequeña presentación pero siéntose libre de preguntar o de consultar este lo que quieran el título que le pusimos a la presentación fue con eso sí se juega un poco porque a veces todo lo que tiene que ver con las emociones lo dejamos a veces en un en un campo de lo íntimo de lo privado de bueno de conversaciones este que se tienen que dar determinados marcos y creo que los los videojuegos han convertido en un lindo espacio para para jugar y experimentar y practicar emociones pero antes de empezar bueno me gustaría que que discutamos un poco porque porque cada vez más gente jugando no solamente niños ahora vemos adultos muchos adultos porque hemos crecido jugando pero también han aparecido personas que quizás no jugaron en la adolescencia que vemos en el celular jugando algún jueguito vamos a tratar de conversar un poco los temores que pueden haber cuando uno estudia videojuegos lo primero que te preguntan es este qué pasa con la violencia qué pasa con este porque los niños están idiotizados en frente de la pantalla cómo hago para sacarle el teléfono y bueno un poco conversar sobre esos temas y después ver cómo los juegos pueden aportar hacia el desarrollo de buenas de comunidad hacia el desarrollo de las emociones el desarrollo de la empatía entonces porque jugamos porque está todo el día el niño la niña en el fortnite qué está pasando qué es lo que genera eso los juegos tienen cuando se empezaron a estudiar los juegos lo primero que se dijo bueno esto no es un idiotista se pensaba en el juego como algo negativo yo me acuerdo cuando era niño me decían bueno te vas a armar de los ojos le vas a armar a la televisión se va a romper el tubo de imagen siempre hubo como como dudas sobre si el juego era algo bueno siempre se lo vio como un género un medio quizás nocivo negativo para para la nuestro desarrollo hubo muchos estudios que demostraron que sí había beneficios a nivel cognitivo en el uso de los juegos pero básicamente lo que lo que hace que los juegos sean tan entretenidos tan divertidos para nosotros es que los juegos no nos nos activan nuestro cerebro de una forma que empieza a segregar determinadas este endorfinas dopamina los diferentes tipos de sustancias que hacen que nosotros nos sintamos bien que nos dé mucho placer y lo podemos obtener en otro tipo de actividades pero los juegos han logrado generar una un gran sistema para darnos muchísimo placer para hacernos sentir bien entonces cuando los juegos que hay que lo que generan primero generan una fantasía cuando uno está jugando no siente que está ahí cuando uno está en el pacman uno se siente encerrado parece que estoy realmente siendo perseguido por cuatro fantasmas que me quieren agarrar un estudio que se hizo con niños con preescolares en en california donde se hicieron a jugar un juego donde tenían que usar un lente real virtual y tenían que ver que este veían ballenas orcas tenían que y las veían pasando alrededor de ellos etcétera niños bien chiquitos y a la semana los llamaron los trajeron de vuelta y les preguntaron si alguna vez habían nadado con tiburones o con ballenas y más de la mitad de los niños respondió que sí que sí lo habían hecho alguna vez y todo había sido por la experiencia del juego no había sido una este ninguno ellos obviamente había nadado con ballenas pero la sensación en el cerebro de los niños fue que sí habían experimentado eso entonces los juegos tienen esa capacidad primero de generar esa fantasía lo otro que generan es respuesta inmediata yo hago algo en el juego y automáticamente el juego me premia en la vida las recompensas no llegan de esa forma pensemos por ejemplo en nuestro trabajo cuando yo voy a trabajar a mí el sueldo me llega a fin de mes terminé trabajé todo el mes y me pagan imagínense si yo en vez de tener un resultado así tuviese un empleo en el que cuando me levanto me llevo una aplicación al celular que me dice gracias por levantarte 200 pesos te manda tu jefe termino tomar el café con leche 500 pesos más por haber terminado el desayuno es importante para trabajar me tomo el ómnibus en hora y me llegan otros mil pesos a la cuenta porque fuiste puntual para tomarte el ómnibus y automáticamente me van mandando recompensas por cada acción que hago seguramente todos trabajaríamos un poquito más motivados porque estamos constantemente recibiendo esas recompensas los juegos hacen exactamente eso cuando yo juego el candy crash que es un juego muy popular especialmente entre los adultos lo que el juego me da es recompensas constantes yo logro armar unir tres colorcitos dentro de estos caramelos y automáticamente me da un premio y el premio no es arbitrario no es que me da un premio porque sí me da un premio porque hago lo que me está pidiendo y eso también va generando que tengamos una una experiencia que esté guiada o sea el juego me premia por haber hecho algo bien me marcan un avance y después lo otro que tiene el juego a diferencia de otros géneros es que todo me genera respuestas hay sonidos hay música hay movimiento hay vibraciones todo me está llevando hacia este entorno lo que sucede al final es que quedo totalmente inmerso en esta en esta experiencia de juego nada más importa y que jugar y eso es lo que a veces nos genera esas dudas cuando vemos a los chiquilines jugando un juego durante horas sin parar el juego está pensado para eso está diseñado de esa manera entonces cómo lo podemos trabajar todo esto para qué para qué nos pueden servir los juegos una cosa interesante de los juegos a veces no nos olvidamos de de considerar es que tiene algunos elementos positivos por ejemplo capaz que alguno de ustedes ya juega el tetris es el jueguito donde yo tengo que agarrar y van cayendo piezas las tengo que ordenar y generar líneas mientras más líneas género más avanza en el juego pero cómo ganas en tu en en el tetris cuál es la regla para ganar el juego la realidad es que no hay yo tengo que seguir avanzando indeterminadamente en algún punto empiezan a caer cada vez más rápido las piezas empiezan a mover todo este forma más ágil me empiezo a equivocar y eventualmente pierdo el juego entonces fracaso y termino de fracasar y los chiquilines agarran y vuelven a jugar y pasa lo mismo en el fortnite los matan y vuelven a empezar a jugar y nos suceden casi todos los juegos los juegos promueven el fracaso el game over el game over de los juegos entonces hubo un estudio que se hizo en Finlandia hace ya unos cuantos años con un videojuego donde te morías era una suerte de juego de bowling y lo que demostra era que los jugadores se sentían bien después de perder no veían algo negativo imagínense ahora tratemos de poner ese ejemplo en la escuela cuando en la escuela nos equivocamos nos va mal nos sale mal un ejercicio de matemática no nos sentimos bien el fracaso es castigado de forma negativa en cambio el juego al contrario nos promueve esa práctica y eso es lo que lo hace a ser seguro cuando vos querés practicar cosas más difíciles como por ejemplo emociones y por lo que se ha usado durante muchos años para entrenamientos y este tipo de cosas entonces siendo un espacio inmersivo donde los errores no se pagan ahí tenemos una buena ventaja sobre cómo usarlos vamos un poquito más acá entonces hablemos primero de esas adicciones que venimos mencionando los temores que tenemos cuando le damos la pantalla a los chiquilines para que jueguen ¿no? ¿a qué nos tendría que preocupar? hay un tema que es bastante consistente en la literatura que es si los juegos nos vuelven más agresivos ¿ah? en 1999 cuando fue el tiroteo de matanza de Columbine acá en los Estados Unidos ¿no? que fueron unos jóvenes que ingresaron a una institución educativa y le dispararon a mucha gente se descubrió que jugaban a un juego que se llamaba Doom que era un juego sobre disparar ¿no? de ir disparándole a personas o a monstruos y se asociaba bueno, capaz que acá el problema está en que estos juegos son los que generaron esta situación y eso llevó también por ejemplo que las investigaciones en videojuegos se detuvieron prácticamente porque ya no se dejaba más investigar a niños haciéndolos jugar videojuegos porque se asumía que los videojuegos podían generar esa violencia hubo un caso muy particular que fue el de Sandy Hook una escuela primaria en los Estados Unidos donde en 2013 también hubo un tiroteo hubo más de 26 personas muertas y se descubrió que la persona que bueno, que había perpetrado el crimen asistía casi sistemáticamente a una casa de maquinitas para jugar empiezan a investigar bueno, ¿qué iban a hacer las maquinitas? ¿a qué jugaba? y le dicen bueno, mirá jugaba todo el tiempo al mismo juego venía tres veces por semana todo el fin de semana jugaba más de seis o siete horas al mismo juego y dijeron bueno, ¿cuál es ese juego? cuando investigan cuál era el juego se encuentran con una sorpresa el juego era este es Dance Dance Revolution que es un juego de bailar te van plantas flechitas y las flechitas las usamos para para guiar nuestros pasos en la máquina entonces un poco esto no significa ¿qué podemos definir de esto? ¿los juegos que para bailar nos hacen más violentos? seguramente no lo que tratamos de explicar es que no hay una que la correlación entre videojuegos violentos y agresividad en la vida real pueden estar correlacionados pero no necesariamente es una causa directa de la violencia lo que tratamos de hacer en cambio es pensar cómo revisar la relación que tienen los chiquilines con los medios una cosa que sí es cierta es que los medios de comunicación siempre han sido un problema al momento de pensar lo que es violencia agresividad etcétera ya a principios del siglo XX había una gran discusión en Estados Unidos en Inglaterra con las novelitas gráficas se llamaban los dime papers los diarios de un centavo de diez centavos en Inglaterra se llamaban los ¿qué fue el nombre? los pennies ¿qué fue el nombre? se utilizaban básicamente pequeñas historias de terror tipo historietas o pequeños cuentitos salían muy baratos entonces todo el mundo los leía y se cuestionaba lo mismo se cuestionaba si esto estaba idiotizando a la gente se cuestionaba si era un género que generaba que degeneraba a la población siempre los medios tuvieron esta discusión se estaban idiotizando promoviendo la violencia sucedió lo mismo después con los dibujos animados ¿se acuerdan? Tommy Sherry el dibujito del gato y el ratón que se golpeaban todo el tiempo y una violencia enorme en la pantalla y bueno lo que sabemos es que el aumento en el consumo de juegos no generó un aumento en la violencia si miramos la cantidad de gente que está jugando ahora ha aumentado muchísimo pero sí es cierto hay un investigador que está aquí en Iowa State que se dedica hace muchos años a los juegos es que todo lo que practicamos de forma muy repetida nos afecta a nuestro cerebro y si practicamos formas agresivas de pensar y de sentir es posible que también nos volvamos mucho mejores en esas formas agresivas de pensar y de sentir si yo estoy en un videojuego donde constantemente puedo insultar a otros tener una actitud sumamente tóxica con los demás de humillar al otro posiblemente me vuelvan cada vez mejor en esa práctica y ahí está el problema de poder trabajar estos contenidos de forma adecuada hay más problemas con los juegos no solamente la violencia incluso les diría que me preocupan hasta un poco más que la violencia uno es el modo multijugador hoy por hoy los jóvenes no solamente juegan al videojuego con un sistema informático sino que juegan con otros y se comunican con otros hace unos años cuando mi hija era más pequeña tenía 7 años se había descargado en su tablet un juego que se llamaba Animal Jam eran animalitos y que vivían en casas y se compraban objetos y bueno yo decía bueno ¿qué le va a pasar? un día me dijo que había que crearse una cuenta y yo dije bueno le creo la cuenta y me sorprendió porque siempre soy de estar atento a la tecnología agarré y acepté las condiciones sin leer nada y lo que no me di cuenta era que unos meses después que el juego tenía una función de chat y que los niños hablaban entre sí adentro del juego o sea que podían haber todo tipo de comunicaciones que estaban totalmente fuera de mi control yo no las estaba monitoreando con extraños que no sabíamos qué edad tenían si eran pares o sea no sabíamos absolutamente nada eran solamente animales en una pantalla pero se establecían esos diálogos y hoy es algo que tenemos que considerar cuando tenemos a los chiquilines en las pantallas hay modo multijugador cómo funciona ese modo con qué tipo de interacción se están teniendo y poder dialogar con los jóvenes sobre qué implican esas interacciones con extraños y poder trabajarlas de modo que se puedan prevenir situaciones y esto lo digo a nivel tanto familiar como a nivel institucional las instituciones educativas necesitan empezar a incorporar mayores estrategias sobre cómo manejar este tipo de medios otra cosa que sucede muy a menudo esto fue una colega que justo me pasó hoy un juego que juega a su hija que es muy divertida es como una casa de muñecas donde ellos van trayendo muñequitos y los van poniendo a la pantalla pero eventualmente cuando vos querés crear personajes o querés crear casitas o lugares para vivir el juego empieza a decirte bueno pero si querés tener la cabaña en la montaña donde hay nieve y hay determinados juguetes para jugar vas a tener que pagarme tanto dinero y se generan estas microtransacciones de pagarles de a un dólar de a dos dólares para agregarle contenido al juego lo cual genera es un modelo económico muy rentable para los videojuegos y es preocupante porque utiliza la adicción al juego para llevar a que la gente después compre estos pequeños recursos estás gastando dinero para comprar un elemento digital que no tiene casi costo para el desarrollador ese es un negocio redondo otro problema aún más complejo es cuando esas microtransacciones se vuelven en apuestas por ejemplo un juego que se juega en Uruguay muchísimo que es el FIFA el juego de fútbol tiene un modo en el cual yo voy creando un equipo y para crear ese equipo necesito jugadores quiero tener a los mejores quiero tener a Suárez quiero tener a Benzema quiero tener a todos pero no puedo comprar a Suárez lo que tengo que hacer es comprar un sobre un sobre de figuritas y al comprar el sobre de figuritas me van a aparecer jugadores y Suárez no me va a aparecer seguramente me van a aparecer jugadores peores ¿cuál es la forma de conseguir a Suárez? abrir muchos sobres y si bien el juego me regala sobres para empezar a jugar va a llegar a un punto donde siempre va a haber gente con mejores equipos que el mío ¿por qué? porque pagan con dinero real pagan para comprar más sobres y por lo tanto para tener más jugadores que es lo que sucede el juego va motivando diferentes formas de apuestas ¿por qué? porque es un juego de azar básicamente mi equipo va a ser mejor en la medida que yo abra muchos sobres que no sé qué tienen adentro y eso hoy en día está cuestionado por varios sistemas especialmente en Europa se está cuestionando muchísimo y se lo ha considerado una forma de apuesta y se lo ha prohibido especialmente porque jóvenes menores de 18 años que acceden al juego y pueden desarrollar este tipo de comportamientos otra variable no menor es la privacidad cada vez se están recogiendo más datos a través de los juegos uno de los más complicados ha sido el de por ejemplo Tencent que es una desarrolladora china de videojuegos ya está utilizando un sistema de reconocimiento facial a través del cual cada vez que el joven prende el juego trata de calcular la edad en base al reconocimiento facial o sea que está recogiendo datos sobre nuestra apariencia sin permiso entonces un poco lo que se dice en la comunidad de videojuegos con respecto al juego es bueno tiene beneficios que lo vamos a hablar más adelante pero obviamente también hay muchos peligros hay muchos elementos que pueden ser preocupantes para una familia o para un docente entonces lo más importante acá es en lugar de convertir al dispositivo en un chupete te lo doy por dos horas durante dos horas no molestes porque tengo que hacer otra cosa y dejárselo durante dos horas como si fuera un premio sin ningún tipo de monitoreo o monitoreo muy básico o lo integramos como una actividad más como si fuera la lectura como si fuera otra actividad dentro de la rutina de los chiquilines entonces preguntarles cosas como ¿qué estás jugando? ¿de qué se trata lo que estás jugando? tratar de entender a ver qué es lo que está pasando en ese juego ¿qué te gusta de un juego? ¿cómo te sentís cuando estás jugando? ¿sos buena jugando? y después también una segunda etapa sería bueno ¿puedo jugar yo también? ¿me puedo participar contigo? ¿me podés ayudar a pasar esta pantalla que es muy difícil? ¿podemos jugar con más personas de la familia? o sea creo que el acompañamiento para los juegos es clave y por eso yo también veo que la educación a veces nos está faltando formas de integrar videojuegos en la currícula para que nosotros también podamos entrar en estas discusiones sobre lo que está pasando en el juego si nosotros decimos que la tecnología no sirve porque los idiotiza y se la vamos a dejar que la usen durante una hora o dos porque estamos ocupados en otra cosa lo que estamos generando es que se desarrollen todos los malos hábitos que estamos viviendo en los juegos entonces la forma de trabajarlo es justamente tratar de entender a la tecnología para después poder actuar de forma más de forma más responsiva a lo que está sucediendo entonces vamos a hablar ahora un poquito de lo que sí pueden hacer los juegos de forma positiva lo primero que se ve con los juegos es todo lo que tiene que ver con comunidad o sea los juegos justo cuando empezó la pandemia el año pasado la Organización Mundial de la Salud se unió con varios desarrolladores de juegos y lo que dijeron fue juguemos juntos pero separados y empezaron a promover esta línea de que yo puedo jugar en comunidad con los demás capaz que hubiera un juego como Among Us el juego donde vas matando personas dentro de un grupo y después tenés que tratar de adivinar con los demás quién fue el que mató a quién tenemos este juego que se llama Seguí hablando y nadie va a explotar que es un juego donde una persona ve una bomba y los demás tratan de ayudarlo con un manual de la bomba tratan de explicarle al jugador cómo desactivarla hay muchísimos juegos que promueven la colaboración entre los jugadores se han generado muchas comunidades lo que se habla de una cultura participativa entre los jóvenes y los jóvenes les gusta participar en comunidades lo vemos en Twitch que es una de las plataformas donde los chiquienes comparten streams de sus juegos hay una comunidad enorme en Scratch que son los chiquienes que están programando cosas en internet tenés comunidades como Minecraft donde los chiquienes construyen mundos casas de todos personajes y después los comparten con otras personas tenés cosas como Lego donde vos tenés chiquienes armando robots que después los comparten en competencias hay muchísimos elementos tecnológicos vinculados al juego que están apareciendo y que generan comunidad ¿no? pero los juegos también nos permiten trabajar mucho lo que es nuestra identidad o sea tratar de entender compartir experiencias sentirse representado tomar nuevos roles nosotros yo uno de los proyectos en los que estoy participando es con este juego que se llama Lo que queda de Edith Finch o What Remains of Edith Finch es un videojuego donde como lo ven ahí se lo ven bien el video pero la persona va avanzando y me va contando una historia la historia es de una chica que perdió a toda su familia y lo que hacemos es visitar nuestra casa cuando éramos niños y a través de diferentes objetos conocer cómo vivieron y cómo murieron estas personas y todo lo hace de una forma muy interesante muy rica nada es no nos muestra sangre ni nos muestra personas muriendo ni nada como eso en este caso que están viendo ahí en la pantalla vemos la historia de un familiar de Edith cuyo trabajo era solamente cortar cabezas de pescado en una fábrica en una procesadora y lo que nos cuenta el médico de este personaje es que esta persona empezó a generar un mundo interno se imaginaba como que vivía en un juego y van a ver ahí cuando empieza él está cortando está cortando la cabeza al pescado en el juego el jugador está realmente cortando esa cabeza tiene que apretar un botón y mover una flecha para que eso suceda pero al mismo tiempo el jugador a medida que va cortando también va viendo cómo el juego avanza en ese mundo interior que tiene esta persona y vas a ver que la persona en ese mundo que se imaginó era un rey y tenía un mundo precioso adentro en el que vivía y básicamente lo que hace el juego es hablar de salud mental y cómo a veces el aislamiento y los trabajos de este tipo cuando la persona no tiene otros escapes lleva a que haya un desapego con la realidad y para nosotros este juego junto con una organización que se llama I Thrive Games que es una organización que está sin fines de lucro en Boston estamos desarrollando una adaptación curricular en la que usamos el juego para enseñar sobre emociones y trabajamos trabajando temas como embarazo adolescente salud mental depresión ansiedad cómo gestionar nuestras identidades privadas y públicas todo eso a través de un juego todo eso lo podemos explorar a través de un juego como este y lo hacemos de forma segura porque estas son discusiones que se van dando a través de un personaje que está en un juego y con el que yo interactúo y participo porque en algún momento te sentís que sos Edis y que sos el personaje que estás jugando hay juegos que han permitido también verbalizar emociones difíciles uno de los más más reconocidos fue That Dragon Cancer que es un juego donde vivís la vida de una familia cuyo padre durante dos años batalla contra un cáncer imagino cómo la persona va tratando de valorar su vida en ese sentido un juego precioso que ha sido premiado muchas veces y que de alguna manera te permite esto de poder hablar de nuestras emociones para poder gestionarlas yo no puedo nombrar lo que me sucede no puedo decir cómo me siento es muy difícil que puedas gestionar después eso otro juego precioso para probar y lo queremos integrar en Uruguay también es el de se llama Kind Words que es básicamente un juego donde yo me voy dando como pautas para escribir te pone una música muy relajante y te dice por ejemplo en la primera en la primera carta que aparece ahí dice bueno a veces me siento como con ganas de llorar y no sé por qué y te pide que escribas una carta respondiendo a ese comentario entonces los chiquilines lo que hacen es que empiezan a escribir pequeñas notas pequeñas cartas tienen un pequeño límite de palabras y después comparten esa carta con los demás entonces vos podés compartir algo que sientas algún tipo de problema o algo que te haga sentir bien y vas recibiendo respuestas de los demás y el sistema te va ayudando también a moderar esas conversaciones entonces lo que genera es un intercambio como el que podríamos tener en redes sociales con la diferencia de que el intercambio está mediado por un juego que lo que apuesta es tratamos de decirnos cosas que estén buenas que nos ayude unos a los otros poder ayudarnos en la gestión de nuestras emociones otra cosa que nos ayuda mucho los juegos es a experimentar con nuestra identidad es chiquilines cuando juegan a Fortnite y se enloquecen por comprar trajes y nuevos disfraces para sus personajes ¿por qué? porque están experimentando y jugando con otras identidades y eso creo que es clave se empiezan a ver representados puedes encontrar a una persona como vos con tu color de piel con tu género hay un montón de variables que se pueden explorar con los juegos otro que es muy lindo que lo estamos usando mucho para investigación se llama Anormal Lost Phone un teléfono perdido que es básicamente un juego donde encontrás el teléfono perdido de alguien y viendo el teléfono empezás a conocer la vida de esa persona empezás como a chusmearle digamos el teléfono y viendo quién es y los chats que tuvo y los videos y la música que escuchaba y los videos y las cosas que fue grabando y es un juego interesante para trabajar con los jóvenes el tema de lo que es la identidad pero también para trabajar temas como la privacidad cuánto realmente necesito tener en mi teléfono qué cosas quiero tener ahí un juego muy lindo y que lo estamos trabajando también a nivel educativo como una experiencia de juego interesante entonces son juegos donde quizás no vayan a estar cinco horas jugando chiquilines como en el Fortnite son juegos que generan menos a nivel de involucramiento pero que con un acompañamiento adecuado de parte de un docente o de parte de un familiar puede favorecer puede ser interesante puede ser una experiencia de juego divertida y al mismo tiempo puede favorecer algunos aprendizajes que capaz no los podemos lograr de otra manera y después bueno con lo que tiene que ver con lo que es empatía uno se entra en las redes sociales hoy creo que basta mirar un par de comentarios en Twitter o en una red social y se va a encontrar lo que nos cuesta sentir compasión o respetar al otro pasa a nivel hasta de nuestros representantes en la política un juego muy interesante que surgió en la República Checa se llama Atentat es un juego de exploración donde vos tenés que tratar de entender qué sucedió en la República Checa durante la Segunda Guerra Mundial y para eso tenés que empezar a hablar con un montón de personas de esa época entonces vas viajando en un cómic y conversando con diferentes personas pero cuando conversás conversás con las personas ancianas los sobrevivientes de todas esas tragedias vas conversando con ellos y a medida que conversás con ellos podés resolver problemas imagínense ustedes si pudiésemos generar juegos donde discutamos nuestra historia reciente a través de testimonios y a través de un juego que nos haga conocer las voces de los demás este fue el primer juego por lo menos que tengamos conocimiento que ingresó en la bibliografía de historia en un sistema educativo o sea dentro de los libros recomendados aparece un videojuego creo que es un camino que es lindo para recorrer otro juego que está muy bueno que es en esta línea de las múltiples perspectivas se llama The Migrant Trail y es un juego donde podemos elegir jugar como un migrante que quiere ingresar a los Estados Unidos o como una persona que está un guardia que tiene que patrullar entonces si yo soy el inmigrante tengo que preparar una mochila con todos los recursos que necesito para cruzar la frontera la cantidad de millas que tengo que caminar cuánta agua necesitaría para poder sobrevivir ese viaje y de alguna manera lo que busca el juego es generar esta fricción entre lo que vive la persona que está en la patrulla que tiene que tratar de impedir que entre la gente y lo que vive el migrante que necesita cruzar esto es una cosa que el juego la puede generar de forma muy sencilla y lo vemos como un elemento muy positivo cuando estudiamos juegos y hoy estamos en presencia de lo que es los juegos para el cambio los juegos en los 80 cuando empezamos a ver juegos en las maquinitas y todas esas cosas lo diseñaban generalmente hombres blancos de clase media alta que generalmente tenían acceso a universidades que tenían muy buen nivel MIT y Stanford etcétera esos armaban los juegos y para qué los armaban los juegos para hacer dinero para que vos pusieras más fichas en la maquinita y jugaras más o después comprarse la consola hoy estamos viendo cada vez más mujeres diseñando juegos cada vez vemos más personas con formaciones diferentes no son todos ingenieros ya ves educadores como yo que estamos diseñando juegos y vemos cada vez más juegos que apuntan menos a generar adicción o a generar un beneficio económico y mucho más a generar un cambio les recomiendo mucho la página de Games for Change que significa juegos para el cambio que es gamesforchange.org donde está esa conferencia que justo ahora está terminando pero además ellos recomiendan un montón de juegos que quizás no lo van a ver en el Playstation o en el Xbox cuando lo prenden pero son juegos que están sumamente interesantes muchos son gratis muchos tienen un valor muy bajo y creo que son interesantes para explorar bien y decime ¿cómo venimos de tiempo? venimos bien venimos bien tenemos cinco minutos más y para terminar lujo entonces quería contarles antes de hay muchísimos juegos más que les podría mostrar les voy a dejar mi correo al final por si tienen alguna duda alguna consulta si tienen acceso a algún juego en particular venimos trabajando en compilar muchísimos juegos para lo que es empatía desarrollo de las emociones comenten minutos nos daba para mostrarles los juegos que es lo que queríamos hacer pero bueno algo quisimos hacer una presentación por lo menos de los temas grandes que se pueden trabajar pero no me quería ir sin hablar también de lo que se viene con los juegos si alguno estaba pensando que los juegos se van a acabar y que los niños van a dejar de jugar y los juegos van a hacer otra cosa por lo menos en el corto plazo va a estar difícil entonces ¿qué cosas están surgiendo? la primera como les decía antes el diseño de los juegos antes como les decía los juegos diseñaban diseñadores de juegos que sabían programar y sabían hacer muchas cosas yo hoy puedo crear juegos sin saber programar no digo juegos sumamente complejos pero ya podemos tener chiquilines creando juegos capaz que hubiera un niño creando juegos en Scratch hay niños que crean juegos en Minecraft una herramienta que a mí me encanta se llama Twinery que la usamos para crear historias tipo que elige tu propia aventura no sería un juego pero podrías hacerlo donde generas una aventura donde tenés que tomar decisiones según las decisiones que tomes el juego te va llevando por diferentes canales nosotros estamos investigando mucho ese tipo de herramientas y la verdad que nos estamos divirtiendo muchísimo al ver cómo crean juegos los jóvenes lo otro que se nos viene es que si les parece que los juegos están en todas partes van a seguir estando y cada vez más hoy por hoy ya empezó a existir lo que se llama el juego en la nube quiere decir esto así como en el Netflix ustedes pueden agarrar y elegir la película que quieren ver sin tener que alquilarla o tener que comprarla o nada hoy por hoy ya tenemos varios sistemas de suscripciones para juegos uno de ellos que es uno de los que creo que está funcionando mejor se llama Nvidia GeForce Now básicamente lo que significa es que yo puedo agarrar mi televisor entrar a una aplicación en el televisor en un televisor inteligente y puedo jugar con la tele no preciso el Nintendo no preciso la computadora no preciso ningún dispositivo y ese mismo juego después me lo puedo llevar en el celular y después lo puedo jugar en una tablet y después lo puedo jugar donde yo quiera entonces cada vez vamos a ver más juegos ¿cuál es el desafío? ¿qué juegos logramos meter en esas nubes? si logramos juegos con diversidad juegos ricos o si solamente vamos a subir las porterías que vemos a veces en algunos medios de juegos que quizás no promueven demasiadas cosas otra cosa que se está viendo con los juegos es todo lo que es investigación vinculada a los beneficios de los juegos a nivel de diferentes condiciones por ejemplo una cosa que estamos explorando acá son los dispositivos EEG o lo que son neurodispositivos que permiten utilizar las ondas del cerebro para generar impulsos eléctricos y controlar juegos esto ya hace años que existe les mostré un juguetito que había armado Matel hace unos años pero en 2009 creo donde lo que hace ese niño es controlar el sabor la hace subir y bajar solamente con su mente básicamente lo que hace es concentrarse mucho y si se concentra mucho hace que la bola suba y también si logra entrar en un estado de meditación logra que la pelota pueda bajar y eso se está utilizando mucho con chiquiñines que tienen déficit de trastorno déficit atencional como una forma de trabajar ese tipo de prácticas ¿cómo puedo lograr entrar en un estado de meditación a través de una pequeña de un pequeño dispositivo y los juegos han sido una gran forma de implementar este sistema y además puede ser como un Jedi y mover objetos con la mano lo cual es divertido otra cosa que estamos explorando aquí en Iowa State tiene que ver con lo que es accesibilidad en los juegos los controles de los juegos están hechos para nosotros con determinadas habilidades determinadas capacidades motoras hoy estamos viendo cada vez más periféricos más controles por decirlo de alguna forma que permiten que más chiquilines puedan jugar chiquilines capaz que nunca se imaginaron que iban a poder jugar por sistemas vinculados a discapacidades motoras que hoy ya tienen controles que les permiten jugar videojuegos y creo que eso es un camino lindo para explorar es divertidísimo ver videos de gente que nunca pudo jugar y que de repente en la adultez alguien le genera el sistema para poder jugar y logran jugar por primera vez particularmente en mi caso estoy trabajando con los audiojuegos que son juegos para personas no videntes o de baja visión y son sumamente divertidos para jugar muchos basados en historias hay otros que son más de movimiento pero que buscan lo mismo generar un público más diverso y especialmente incorporar a la gente que ha estado históricamente fuera de lo que es el disfruto de los videojuegos bueno y terminando acá les dejo por aquí mi correo electrónico es alemana arroba iastate.edu básicamente si tienen ganas de probar algo tienen ganas de probar algún juego en familia no saben cuál es si quieren una recomendación me pueden escribir por ahí si están trabajando en una institución educativa y quieren ver algún currículum de los que estamos diseñando en base a videojuegos también nos pueden escribir podemos buscar alguna alternativa para poder ayudarlos a conseguir los juegos o si están interesados en diseñar juegos con chivilines también son áreas en las que estamos trabajando especialmente para mi disertación así que en ese sentido acérquense de las formas que quieran para conversar y si les puedo ofrecer alguna ayuda estoy en las órdenes impresionante Ezequiel bueno muy interesante sin duda bueno todos los desafíos que implica el gaming actualmente pero también todas las oportunidades que da tanto para la familia como para los centros educativos hay que tomar ventaja de esto y me parece bueno la experiencia que estás teniendo tú con el desarrollo de audiojuegos y demás también esto nos brinda una puerta a la inclusión lo cual también es buenísimo y para cerrar una pregunta así más genérica más que nada para los padres que nos están viendo y para los docentes también ¿cuál es el principal tip consejo que nos das al momento de bueno sabemos que tenemos a un hijo jugando a diferentes juegos con multijugadores que implica poner información de tarjeta de crédito que a veces eso queda en el control de los niños una reflexión final sobre lo que es la realidad del multijugador hoy y de todo esto que tiene que ver con datos que están ahí en la nube cuáles son los riesgos y cómo podemos prevenirlo bueno es una buena pregunta como cualquier tecnología si yo agarro y digo bueno lo que haces me parece una tontería me parece una estupidez etcétera y dejamos que los chiquines lo usen sin ningún tipo y si nosotros entender cómo funciona la tecnología seguramente estamos en una situación compleja porque no vamos a poder ayudar a los chiquines a gestionar las emociones los comportamientos las conductas que se suceden en los juegos ejemplo yo puedo decir dejo a un niño jugando en un juego de disparar y lo dejo jugar durante dos horas porque es el tiempo que necesito para descansar entonces que lo haga ahí es una pérdida de tiempo pero que lo haga y van a suceder cosas en los juegos hoy por hoy hay un estudio de ADL que es una organización que se encarga de trabajar crímenes de odio en las redes que dicen que el 43% de los jugadores se han sentido atacados y han tenido que abandonar juegos porque se sintieron humillados o atacados por personas en las redes entonces como si nosotros dejamos que los chiquilines estén esas dos horas y que experimenten esas cosas y nosotros no nos enteramos que está sucediendo es un problema y yendo a lo de la seguridad hay mucha gente que dice bueno hoy en día todo el tiempo nos están robando los datos no hay nada que podamos hacer y parte es cierta hay muchas cosas que no podemos usar pero hay que yo creo que hay que generar una normativa que empiece a frenar este tipo de situaciones nosotros en ese sentido estamos desarrollando un juego en UTEC que se llama Screening Bot que es un juego donde le queremos enseñar a los chiquilines sobre cómo funcionan los algoritmos pero de una manera de una visión crítica cómo el algoritmo se puede utilizar de formas inadecuadas por ejemplo para determinar cosas hoy por hoy se están usando algoritmos para predecir quién debe recibir un préstamo o quién debe entrar a la universidad o quién debe salir de la cárcel y esos algoritmos se basan en datos que fueron recogidos muchas veces son datos que pueden ser tomados de la realidad pero hay otros datos que se pueden interpretar de diferentes maneras y se genera un sistema muy injusto muchas veces entonces pasó hace poco en el Reino Unido donde con el tema de los exámenes de salida para entrar a la universidad decidieron usar un algoritmo que determinara cómo quedaban rankeados los estudiantes para ingresar a la universidad y lo que se encontraron con el algoritmo fue que los estudiantes que venían de contextos más vulnerables más oprimidos más pobres fueron castigados mucho más fuertemente por el algoritmo porque se consideraba que esas escuelas tenían peor nivel y por lo tanto sus notas valían menos en el sistema entonces es complejo enseñarle tanto a los adultos como a los niños cómo funcionan los datos cómo se están utilizando nuestros datos para tomar decisiones sobre nuestras vidas es clave es importante entonces por eso cuando hablaba al principio de las formas de aprender decíamos bueno hay otras formas hay otras cosas que tenemos que ir aprendiendo por ejemplo cómo interactuamos con la tecnología cómo aprendemos a través de las redes sociales cómo aprendemos a través de los juegos bueno también cómo aprendemos sobre algoritmos cómo aprendemos a vivir en una sociedad donde nuestros datos no son una cosa que se utilizan para vendernos una computadora nueva se están utilizando para cosas mucho más serias y creo que el juego es una linda forma de vehicular ese tipo de aprendizajes así que en ese camino también estamos buenísimo Ezequiel muchas gracias por el consejo creo que quedó muy claro y para terminar una última pregunta que suena muy interesante dice Carlos nos pregunta ¿conoce experiencias en trabajo terapéutico con videojuegos para trastorno del espectro autista? si no he trabajado directamente yo en ese tipo de proyectos especialmente porque nosotros a nivel clínico tenemos pocas experiencias pero si me escribe Carlos dijiste si me escribe Carlos a mi correo que creo no lo tienen más pero el correo es alemana arroba agiobastei.edu le puedo facilitar unos juegos que están probando acá en la universidad en la parte de interacción con las computadoras que están intentando generar esas experiencias con juegos especialmente lo que se está trabajando a nivel de trastorno del espectro autista es cómo reducir por ejemplo elementos de los juegos que pueden generar una sobreestimulación entonces son juegos que gráficamente o visualmente son sumamente ricos sumamente interesantes y se están trabajando bastante bien y han tenido bastante éxito no trabajo directamente en eso pero les puedo poner en contacto con personas que sí lo están haciendo buenísimo acá en la transmisión sobre el final de la charla cuando pasaste tu dirección de correo queda ahí por si alguien la quiere chequear bien tiene acceso a tu mail por ahí la verdad que bueno los comentarios de agradecimiento de felicitaciones son un montón así que nada felicitarte se quiere por el trabajo que estás haciendo es muy interesante todos acá en Uruguay queremos saber más sobre eso y bueno todo lo que tengas para aportar que bueno que sé que lo venís haciendo aportando desde tu posición en las diferentes oportunidades que se te dan agradecerte y agradecerte en esta oportunidad desde la embajada de Estados Unidos por tu participación por tu presencia y bueno y desearte lo mejor en este doctorado en esta experiencia linda que estás teniendo ahí por Iowa y desearte lo mejor para ti y para toda tu familia que sigas disfrutando y bueno desde el verano por ahí nosotros acá sufriendo el invierno pero vos por suerte disfrutando el verano yo sufrié mío estuvo bravo sí creo que sí nos toca a todos pero de verdad muchísimas gracias Ezequiel a ustedes por la invitación y repito a las órdenes para lo que necesiten para dialogar más sobre este tema para armar alguna charla o cualquier tipo de colaboración que podamos tener creo que el espíritu de la beca Fulbright es siempre esto de generar el intercambio y estando acá para mí es un honor y me alegra muchísimo cuando me invitan para cualquier tipo de actividad que involucre compartir lo que uno sabe y también aprender de las experiencias que se están dando allá totalmente buenísimo realmente es un placer escucharte así que bueno gracias Ezequiel estamos en contacto gracias a todos los que nos siguieron en la charla de hoy ya les quedó el mail de Ezequiel ahí en la transmisión así que bueno nos reencontramos en una próxima edición de Alarm Night Open Talks a todos a todos a todos los que nos siguen en la charla de hoy